Me voy solo con mi suerte, ya le daré mi muerto. Vamos, canto, 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 por la bella y de un pañuelo. Bailando una vieja zampa, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde, y vueltas que parecían. Y yo rendido a tus ojos, y pienso que me querías. Ah, perfume de carnaval, ya nunca me olvidar. Tu vientre llevaba el naro, dentro de mi tierra montada. Ve los recuerdos que siempre, hoy cuando dentro del alma. Hay tiempos donde han quedado, los he perdido mis sueños. ¿Quién sabe si le nací al vuelo, viejones de ferreros? Viven que el baile del campo, vive mi amor verdadero. Lo quise decirle nada, sabe silencio y saldarte. Y sobre tus sueños. Y sobre tus retras, sé que mis compras heridas, me estoy llevando tus ojos. Por miércoles de cenizas. Ah, perfume de carnaval, ya nunca me di olvidar, tu piel llamaba el álbum, de flor y tierra mochada. Fue tus recuerdos de siempre, cantando dentro del alma. ¡Gracias!